El síndico del ayuntamiento y presidente de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, José Fernando Sánchez Méndez, confirmó que al interior de la Oficialía Mayor también se analiza la creación de una nueva área a fin de que se atienda parte del trabajo que en este departamento se lleva a cabo, que se sumaría a la creación de la Dirección de Gestión, Salud y Educación, en las que ya se ha trabajado. Manifestó que en el seno de la comisión que preside los trabajos de generar los reglamentos y viabilidades para la apertura de las nuevas áreas, se avanza y particularmente en la creación de una subdirección en Oficialía Mayor. Hay varias cosas que estamos ahí revisando con respecto a, no sé, las diversas facultades que tiene el tema de Oficialía Mayor, porque Oficialía Mayor, en principio, su labor preponderante dentro de la administración es el tema de la administración de recursos de la Presidencia Municipal y los temas laborales. Entonces, también se incluyen dentro de sus actividades muchas actividades cívicas que necesitamos también nosotros ver si se siguen conservando ahí o también se van dentro de las atribuciones porque también ya se ajusta la integración a Oficialía Mayor el tema de Fernando Amate, del cronista de la ciudad, efectivamente. Entonces, estamos ajustando todos los derechos, todas las obligaciones, las diversas responsabilidades que sus áreas van a tener y eso ahorita con los temas que tenemos. Particularmente de la nueva área, el interior de Oficialía Mayor refirió que sería, sobre todo en aspectos cívicos, que también atiende esta área del gobierno municipal. Sería mucho el aspecto cívico. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay recursos que se bajaron para la conmemoración del aniversario de la Constitución. Entonces, hay recursos que analizar si se bajan por el área de tesorería de la Presidencia Municipal, si hay un área que los puede recibir y administrar por parte de Oficialía Mayor. Son cosas que tenemos que ajustar para hacer lo más claro posible, lo más sencillo posible todo el manejo de recursos y de responsabilidades. Reiteró que ya en breve la viabilidad reglamentaria para estas áreas estará lista y podrá darse luz verde a la apertura de las tres nuevas áreas y una subdirección. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vía Noticias, América Ortiz.